La llegada de la temporada de primavera a la par de registrar un incremento considerable en las temperaturas, trae consigo también niveles muy altos de rayos ultravioleta, por lo que se exhorta a la población zacatecana a tomar en cuenta una serie de recomendaciones y evitar con ello contraer alguna enfermedad en la piel. En lo que respecta a los rayos UV, ¿cómo nos encontramos actualmente? Estamos al extremo, no ha bajado el nivel, ya llevamos casi todo un mes con registros arriba de los 11, con lo cual es extremo y con lo cual deberíamos estar protegiéndonos con sombreros a la ancha, también ropa, digamos, larga y gruesa y también con, digamos, gafas o lentes con protección UV. O sea, continúa este nivel de extremo de rayos ultravioleta sobre todo el estado. Es importante resaltar que la región de Los Cañones, al sur de nuestra entidad, es la que históricamente ha registrado las temperaturas más altas en el estado. ¿Hay un periodo del día en el cual se presentan estos rayos con mayor intensidad? Bueno, sí, específicamente ya a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, deberíamos tener más cuidado en no tomar tanto sol. En estos momentos, digamos, de 11 a 4 de la tarde es donde tendríamos los mayores registros de rayos ultravioleta. En las horas de la mañana, antes de las 10 de la mañana y posteriormente ya cuando el sol cae, a partir de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, digamos que no son tan dañines, sin embargo, hay que mantenerse siempre atentos. Con imágenes de Alberto Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.